Oigan, ¿qué creen? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Oigan, alto. Todo el mundo alto. Bueno, no, se van manejando, se van a dar un madrazo descomunal. Bueno, no, quédense quietos. Hoy sí es un día de adeberas. Hoy es tarde que vale la pena de ser vivida. Hoy es día de presumir. Tenemos ni más ni menos que a Verónica Murillo. ¿Por qué tanto comentario? Pues es algo muy simple. Es un asunto justo, objetivo y elogioso. Como decía mi cuate Saíl. Una presentación. Es que miren, a ver, ahí donde se ve. ¿Para qué no le dé Charol? No, no va Charol, está bien. Ahí está el cuarto genético. No tienen una idea. Déjenme presentarles rapidito el libro. Y ahorita platico con ella total. Son puras alabanzas. Entonces va a estar feliz. No vuelvo. Mejor van las preguntitas. Empiezo presentando rápidamente. Y déjenme contarles esta presentación con un chisme. Con un chisme en el cual participa Verónica. Hace algunos años, cuando todavía había calles y la gente deambulaba por las ciudades. Esto pasó. Ustedes aunque no lo creen, esto llegó a suceder. Una vez nos encontramos, Verónica y yo, en una mesa para platicar con blogueros. Ah, sí, qué divertido. Sí, cómo no. Efectivamente. Ahí nos encontramos. Y de pronto allí en el chisme estábamos. No me vayan a preguntar de qué estábamos platicando. Esa parte no me acuerdo. Pero algo estaba. De zombies y del apocalipsis y de de tu libro de ahorita te voy a decir porque lo tengo por ahí de demonios y Lilith y... Exacto. Y de un libro mío que ocurre en unas cruzadas que no son las cruzadas donde a veces son buenos y hay una cosa apocalíptica. Y en ese estábamos ahí platicando pues sin deberla ni temerla y de repente no me acuerdo si fue ella o fui yo pero eso es lo de menos. Llegamos a la conclusión de que los dos teníamos un año preferido. Mil trescientos cuarenta y ocho. Sí. Sí, cómo no. Mil trescientos cuarenta y ocho aunque ustedes no lo crean es el año más divertido. Bueno, iba a decir divertido. Bueno, sí. Importante. Importante en el sentido del cambio, ¿no? Sí. O del horror. Del horror. Absolutamente del horror. Sí. Del horror del 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 decirlo más o menos fácil. Y los dos estábamos felices con ese año. Pues platicamos ahí un poco de ese año que es el año que arranca la peste. Sí. En Europa. Sí. Por culpa de unas ratas que se bajan de un barco piojosas, bueno ya sabes esta cosa de rigor que ya platicaré yo me quedé pensando ese día lo mismo que había pensado 614 veces antes la peste ha sido estudiadísima estudiadísima vamos, aunque no sabemos cuantos se murieron son absolutamente dispares yo siempre pensé que era imposible escribir una novela sobre la peste no una novela ambientada en la peste perdón que lo diga, eso es absolutamente diferente, no, no, no escribir una novela sobre la peste yo siempre pensé que eso era imposible, y de pronto mocos si se puede no solo se puede, se pudo no solo se pudo, me le eché me le eché no tienen una idea si me dijeran ¿qué es esto? bueno, pues es una novela perdón que diga algo tan bobo pero es como ya me regañará ahorita Verónica por no haber ido a la clase de música medieval pero no importa es como una suerte de requiem no, si es a un mundo si es un requiem es un requiem no me vayan a preguntar cuántas voces son en los 25 capítulos creo que se repiten tres o cuatro pero perdón, es mala cabeza pero las demás si son voces diferentes y no son voces diferentes es es un libro absolutamente medieval para acabar pronto es decir hagan de cuenta que están leyendo un libro de 1300 llegando al 1400 la gente habla piensa bueno te deja hecho un idiota yo llevo un par de días idiota y he de confesarles esto que no lo oiga Verónica no he leído el último capítulo no quiero que se acabe esto es como no quiero que se acabe la mejor manera es engañarse uno solo y no he leído el último mendigo capítulo llevo dos días con el libro al lado sin decir lo voy a agarrar porque se va a echar a perder entonces no quiero que se acabe no sé qué voy a hacer pero bueno la culpable de todo esto está aquí y va la primera pregunta ¿cómo le hiciste? cuéntame todo ¿cómo lo lograste? ¿cómo se cuenta algo tan inmenso? digo yo la verdad es que tengo que decir imitando a mi maestro que es Marcel Schoob Marcel Schoob escribió un libro diminuto pequeñísimo sobre la cruzada de los niños que fue una de esas aventuras medievales que nadie entiende porque de un día para otro los niños de Francia y de Alemania decidieron ir a salvar el santo sepulcro que por otra parte no necesitaba ningún tipo de salvación y los niños se encaminaron sin adultos con pocos adultos más bien querían ir al norte de África y de ahí pasar a Asia para para rescatar el el sepulcro de Cristo y fue terrible porque los niños no llegaron por supuesto a ninguna parte porque en Europa misma mucha gente se aprovechó de ellos o sea hubo una trata de blancas espantosa tráfico de esclavos como aquí en México con los migrantes y en tantas partes del mundo cuando va atravesando una caravana de seres humanos sin defensa pues les caen encima toda serie de malandros y este los niños no llegaron muchos sacaron de esclavos de los árabes y otros fueron esclavizados en Europa misma y asesinados y demás y él escribe un libro que es para mí como una guía que se llama La cruzada de los niños es un libro que cuando lo descubrí me hizo pedazo es mucho más breve que el cuarto jinete me hizo polvo no este lloré muchísimo yo conocía la historia de La cruzada de los niños pero de una manera mucho más fría narrada por los por los cronistas pero en La cruzada de los niños las voces también las tienen los niños las tienen los niños las tiene el leproso las tiene el papa este en fin hay varios personajes que ven pasar a los niños o que hablan con los niños y los niños mismos en su inocencia dicen todas las chifladuras que los iban que los iban guiando en esta empresa que finalmente fracasó y la huella del libro es muy profunda en mí José Luis incluso yo compraba muchos ejemplares porque por ruas que una una edición barata pero de pasta dura de la cruzada de los niños y cada vez que tenía algo que hacer con alguien iba y le regalaba el libro porque bueno porque me parece una forma de escribir impresionante y es un hombre Marcel Schoch lleno de piedad era un hombre un escritor que aparte murió muy joven entonces pensé que probablemente la única manera de tratar un asunto infinito como es la peste y ahí lo pongo ahí lo manifiesto en el libro abiertamente es escribir un libro corto homenajeando a Schoch en el sentido de escoger las voces de gente que no fueran los más importantes de la historia o sea no escogía a Guy de Choliac el médico que escribió la cirugía de Choliac que ese libro es muy interesante porque es un médico que finalmente tuvo peste la superó se quedó en Aviñón cuidando a los médicos a los enfermos perdón después de haber sido médico del papa y al papa lo salvó de contraer la peste porque lo puso encuerado entre dos hogueras en el verano entonces el papa se estaba asando y andaba nada más tapado y con una frazadita eso lo salvó porque la mayoría de las pulgas estaban en la ropa y como el papa estuvo encuerado casi todo el tiempo con un con ropa muy ligera en lugar de con toda la ropa imagínense el atuento papal que está es una capa de raso con una capa encima de terciopelo y abajo y sedas y todo eso no pues se salvó el papa y este y él se lo atribuyó a sus pósimas y a los cálculos astrológicos que había hecho porque pues mucha de la medicina medieval es astrológica lo cual a mí me hace desconfiar terriblemente del horóscopo porque estos pobres le echaron todas las manos de cabo a raro entonces los escorpiones tenemos muy mala muy mala fama tú que signo eres virgo ah bueno los virgo tienen buena fama como de muy estables como de muy estables pero yo donde leo de escorpiones dicen unas cosas así como que todos los escorpiones son malos digo pues que me importa lo que digan porque al fin y al cabo en la edad me desequivocaron completamente con el diagnóstico de la peste negra entonces ya lléguenle entonces este Guides Cholet no escogí su voz escogí hablar de él sí este por ejemplo Jean Buridan el filósofo sí el rector de la universidad en esos momentos tampoco escogí hablar y tampoco tampoco quise hablar de los generales porque había guerra entre Francia e Inglaterra una guerra ferozísima y no no quise 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 dar la voz a dos reverendos desconocidos que me tomen la libertad de inventar pero traté de que fueran fieles a su momento digamos o sea no es gente disfrazada con mayas no 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 son dos personas que están ahí en en un en uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad yo quiero yo tengo la teoría de que los chilangos y en general los mexicanos somos tan aguantadores porque somos el resultado de dos tipos diferentes de sobrevivientes de plagas no los aztecas que aguantaron la peste la viruela que fueron pocos hombre y los españoles que resistieron la peste negra que también fueron pocos y cuál es el resultado un chilango que le puede dar encima el pecero todo el todo lo que sale del escape y aguantamos y aguantamos temblores y aguantamos bolas de sustos pues hay más o menos no tengo que decir que muy callarnos pero aguantamos ¿no? no, no, eso es un hecho estar en nuestro DNA sí me encanta eso oye pero hay una cosa que bueno estoy totalmente de acuerdo contigo son personajes digamos casi del subsuelo como el cuate que jala la carreta de los muertos ese ese es uno de 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 cuando lo leí ahora no, no, no me y el padre ahí viendo que no se caigan los cadáveres bueno me pareció una joya pero bueno ya hablaremos de ellos pero tengo una duda una duda que me persiguió como desde el tercer renglón sí no he leído el último capítulo pero hasta el penúltimo capítulo en el punto me ha perseguido cómo le haces para disfrazarte de medieval porque llevo toda la vida leyendo este a Bocaccio y a Dante y a Chocer y así y si no te creas que 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 esto tiene una razón intelectual este como con no fue muy deliberado pues fueron los libros que estaban cerca de mí en mi infancia ajá y los leí de pura casualidad porque no había nadie que estuviera monitoreando mis lecturas porque también me asusté horrible y también me volví una niña muy temerosa y muy nerviosa por estar leyendo cosas de la Edad Media porque bueno está medio dura la situación y por estar viendo pintura medieval o pintura de esa pintura que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento que es una pintura muy fuerte como la pintura de Gruneval entonces me volví una niña muy aprensiva pero también tengo que decir que mi afición por estos relatos me dio un mundo interno muy colorido digamos coloridísima contra lo que todos piensan es muy coloridísima exactamente el primer relato que leí de los cuentos de Canterbury me hizo muy popular en la escuela porque yo llegué a contarlo fue en sexto de primaria y hay un estudiante yo no entendía muy bien lo de las relaciones sexuales lo de confesar pero sí entendía otras cosas entonces hay una mujer que tiene un enamorado y que se está acostando con otro mientras tiene al esposo metido en un barril engañado con que va a haber un segundo diluvio universal adentro de un granero y entonces le toca al enamorado que es impertinente que a ella no le gusta le toca porque y le dice que le tiene un regalo y ella saca el pubis y el hombre le da un beso y cree que es una barba y la mujer se burla ¿no? el cuate se va y regresa furioso con una barra de hierro con la punta casi que al rojo vivo porque se la pide un amigo suyo que es herrero y el novio le dice allá ahora me va a mí que me bese la nalga y entonces saca el rabo por la ventana y se echa uno y el otro entre el guácatelacitador le hace así y le quema el rabo con la con la barra al rojo vivo y grita agua agua el quemado y entonces el marido que está colgado que cree que ya viene el segundo diluvio universal corta la cuerda porque cree que ya llegó el agua y es un relajo medio mundo anda con los calzones bajados se están echando toficos por todas partes están están diciendo groserías yo yo pensaba esta es la edad media que me dicen a mí que todos los estaban azotando dentro de la iglesia no me parece me parece que todos están dando una divertida de locos esos eran los cuentos de Canterbury luego me fui a leer el de Camerón lo mismo pero también leí historias de la cruzada que me pusieron muy triste y etcétera o sea me fui para allá hombre pues ya ni modo y no es que y estudio mucho me acuerdo que leí muchos sermones este muchas cosas este muchas eh como cosas judiciales que a esas sí sobran eh leí de todo y y traté de meterme en en sus cabezas ¿no? ese era ese era ese es el asunto yo no sé qué te pase a ti pero cuando yo escribo me canso o sea es la única chamba que se hace aplastado y nada más se mueven los dedos y uno acaba ya agotado a ver una cosa te voy a decir dice dice Humberto Eco que que en el nombre de la rosa que el monje está sentado y dice solo el dedo es solo la mano escribe pero el cuerpo entero se cansa exacto así me lo pasa así me lo pasa esa es mi duda después de andar metida en una cicatricera en un árabe que que llega a París en un cargador de cadáveres en un no me acuerdo cómo se llama técnicamente pero los que preparan los cuerpos para el cementerio de la gebra kadisha sí de los judíos sí vamos todos estos personajes deben ser agotador yo con uno acabo hecho talco tú tienes no sé cuántos son y todos deben de dejar que he hecho talco pues sí sí que de pero he hecho un talco feliz como diría que vedo mal citado un talco feliz y un talco enamorado porque porque naturalmente quise mucho a los personajes no menos al flagelante que aparte me da así como cosa porque tiene una especie de visión bellísima y horrible este o sea la visión que tiene así del corazón sangrante cuando camina despellejado sí exactamente es decir muchas cosas pero que no sepan de qué va camina despellejado con un corazón sí pero te voy a decir una cosa José Luis acerca de los flagelantes que es verdad los flagelantes bueno surgieron en ese momento fueron una plaga etcétera tengo un libro que se llama carne de la pasión que habla sobre los flagelantes en el que el autor nos cuenta que más tarde durante el barroco flagelarse durante Semana Santa se volvió un deporte muy bonito en España había unos muchachos que manejaban muy bien el látigo llevaban unas camisas divinas hacían ejercicio todo el año para ponerse súper guapos y entonces cuando se abrían la camisa la novia gritaba y quedaba feliz o sea que la humanidad somos unos chiflados todos 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 y me informé mucho y te digo pues los quise mucho a todos sobre todo a Pedro y a Gui mucho 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 no 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 a Marín mucho Marín ahorita hablamos de ella Pedro a mí me parece un tipazo a mí también pero qué metida de pata al principio pero la muerte de Pedro ya no hay que decir más porque qué tal que entonces dicen no ya sé qué va a pasar ya no quiero no 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 si no leen la muerte de Pedro a mí vamos hagan de cuenta que se echan en tres páginas bueno no son como cinco páginas acabo de exagerar la nota hagan de cuenta que se echan de un tirón en un farolazo un farolazo todopoderoso y omnipotente leador del cielo y la tierra se echan en ese farolazo todo elías toda la muerte en occidente vamos se echan todo vamos incluso se echan todos los textos sobre sobre la muerte se los fue en esas cinco por ejemplo yo no sé si eso tenías en la cabeza pero a mí me retumbaba bueno tenía en la cabeza muertes que que he atestiguado de 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 gente que he querido ¿no? que que para allá vamos pues no todos y y nos y todos hemos perdido a alguien y y si tenemos suerte estamos a su lado y es es este el tránsito el tránsito puede ser sereno a pesar de la enfermedad o si estamos ahí ¿no? entonces también en eso quise hacer hincapié es inevitable pero podemos tener una actitud humana ante la muerte ¿no? y y y que quien muere esté acompañado por alguien que lo ame pues sí es es deseable ¿no? es un es humano los animales se acompañan que perdimos desgraciadamente sí claro se acompañan en el final se acompañan en el final no 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 ese es un momento prodigioso prodigioso ahora haremos de la cicatricera ella me la sugirió este en la primera versión tengo que confesar y me da una vergüenza horrible pero pues tengo que ser sincera este en la primera versión Marí solo era un rumor los niños hablaban de ella pero pero no aparecía ella y le di a leer la novela Jazmina Barrera anda sí es lectora no no es lectora y novelista muy buena la verdad entonces me dijo oye ¿qué onda? ¿por qué? ¿por qué las mujeres que aparecen no son no tienen más brío? o sea porque aparecía la la monja ¿no? la hermana de Atís este pues es es una una monja que está haciendo trabajo en el hospital pero y y pensé claro porque aparte Marí representa para mí en el siglo 14 precisamente a pesar de que se necesitaba como nunca que estuvieran todas las manos puestas sobre los enfermos los médicos empezaron a endurecer las medidas este bueno al final de la edad media las medidas se encuentran en las mujeres que practicaban la medicina que hay que decir también que en edad media los médicos casi no tocaban al enfermo era el barbero cirujano por eso siempre vamos a leer en las novelas del siglo XIX el barbero cirujano porque el barbero que era quien manejaba mejor la navaja era quien abría los abscesos quien te sacaba las muelas y a veces quien hacía las amputaciones ¿no? entonces pero las mujeres siempre fueron muy buenas entablillando cosiendo asistiendo a los partos y todo pero hubo un momento en que la medicina se convirtió en una se decidió desde la iglesia que la medicina iba a ser una una profesión masculina entonces no solo las mujeres no teníamos acceso a la educación más que en casa hablar de una mujer en la universidad era verdaderamente como decir ahorita sentarse junto a un león a tomar clase ¿no? claro no existía la idea era muy peregrina y pero las empezaron a castigar muy duramente y eso el personaje de Marín tuvo la fuerza que que le pude dar o sea que quise que pude que traté de darle porque me di cuenta que la la cuestión del cuidado que se deja sobre las mujeres de todas maneras está apenado porque coincidió mi escritura esta segunda escritura con que le echaron cloro a las enfermeras y me enojé muchísimo y pensé bueno pues es que sí claro o sea en un país tan machista como México este quien cuida es la mujer y y las enfermeras cuidan muy bien hay enfermeras muy buenas siempre están rebasadas y enfermeros muy buenos a mis padres los cuidaron unos enfermeros porque los tenían que levantar porque ya eran viejitos y cargar un viejito levantar un viejito tiene un chiste enorme porque yo nunca pude con mis papás que estaban bien flaquitos y todo pero tiene mucho chiste es un oficio lo hicieron con mucho amor y pensar que esas personas que que se matan por otro las recibían con cloro me puse hecha un basilisco y claro las lecturas me llevaron a descubrir un prejuicio medieval acerca de las mujeres que cuidan y ejercen cuidados desde dentro del hospital que no que ese prejuicio no está sobre los hombres o sea aquí agredieron más a las enfermeras que a los médicos sí aunque digo también a los médicos les pusieron sus buenas fregas pero no eran como diez por uno o sea la verdad exactamente la proporción era bueno el acto era injusto pero era marcadamente injusto para un lado sí como no y aparte como la enfermera es más pobre que el médico exactamente exactamente entonces este pues nada yo quise el libro está dedicado a los médicos y a las enfermeras está dedicado a todo el personal del hospital desde el poli de la entrada hasta el señor que lleva que va a la lavandería mira yo bueno esto te lo iba a preguntar al final pero por tu culpa me voy a tener que brincar unas y luego regreso cuando leí la dedicatoria déjenme mostrarla porque es ay ya me pasó no si les voy a enseñar ay no uy no sabe nada para para los médicos las enfermeras y quienes los ayudan cuando yo leí esto en un libro sobre la peste a mí me pegó durísimo durísimo por razones personales te las cuento y por ellas te quiero dar las gracias yo sé que nadie te da las gracias por una dedicatoria que no es para ti porque yo ni médico ni enfermero ni hospitalario o sea quiero que quede claro una de las tres no 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 pero cuando lo leí tuve una compañía todo el libro todo todo el libro a mi hijo mi hijo es médico sí es cirujano ay wow sí pero aparte no nunca vayas a caer con él porque como se dedica a trauma el paso previo está de la fregada te tienes que dar un balazo a apuñalar entonces mejor no 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 o caerte en el en el gimnasio que fuera lo que me pasó tengo dos placas de 15 centímetros y quién sabe cuántos tornillos en la rodilla claro hay un accidente previo y luego vas a dar con eso no es negocio pero a él le toca pues la la pandemia y tiene que operar y tiene que operar sobre todo a los enfermos que están en las últimas sí es así a las tractostomías sí entonces entrar al pabellón por decirlo de alguna manera no sé cuál es el nombre técnico al pabellón donde estaban todos los enfermos de COVID abrirles acá para meter una cánula y o sacársela si es que si es que sobrevivían él me decía que estaba acostumbrado a echarse fuercitos con la muerte sí que su chamba era esa echarse fuerzas con la muerte impulso con la muerte sí pero que delante de esto él sabía que era su derrota sí porque no tenías con qué sí o sea no solo no tenías con qué en el sentido material o sea sí sí eran dos clips y un y un diurix pues sino que de pilón con qué se cura esto sí sí esa imagen esa imagen de mi hijo operando a los enfermos de COVID sí era exactamente igual a la de los médicos de la peste los que aguantaron sí se dieron cuenta que ponerles al lado un cocodrilo no funcionaba sí que se dieron cuenta que las reliquias no jalaban sí se dieron cuenta que las sangrías servían para pura sí sí y se saben derrotados fueron unos meses atroces para todos sí cómo no sí para todos aquí en casa por supuesto se contagió y saber ya que está re bien está como campeón ya está como qué bueno saber que aquí está sí y su es 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 un doble cariño pues pues dile pues yo le voy a le voy a mandar un ejemplar yo tengo un sello que según yo es especial para los doctores es un sello de un señor un señor medieval con una trompeta que que es o para mis más queridos o para los doctores entonces por supuesto a tu hijo le voy a mandar un ejemplar con el señor de la trompeta porque hay que yo tengo un una idea acerca de la medicina yo como todo el mundo he tenido encuentros afortunados con médicos y desafortunados son seres humanos pero cada porción de sabiduría de un médico cuesta muchísimo y ha costado históricamente lo que no podemos imaginar entonces este mis respetos para esa profesión tiene tiene cosas muy gruesas es una profesión si ustedes quieren jerárquica gruesa tremenda y la sufren y la sufren y es grueso y a los estudiantes les toca durísimo y y hay médicos que luego pierden un poco el contacto con con la gente a la que están lo que ustedes quieran este pero cada cada operación cada entablillado cada vacuna es que no tenemos idea o sea es una cosa heroica la historia de la medicina por ejemplo González Crucí que es uno de mis grandes amores de la vida y a quien le debo yo y no sé ni cómo decirlo porque de veras a él si yo me pararía y y me disfrazaría de Heraldo Medieval a estarle avisando por cada esquina por la que fuera a pasar él con una condición Juan que me nombre es alabardero exacto ahí vamos los dos a a chale flores en caso contrario cancelamos eso y Liz la nota y ese doctor que es un ensayista mexicano cuyos libros están a la venta Francisco González Crucí probablemente uno de nuestros mejores ensayistas de ciencia una cosa un ser maravilloso tiene un libro en el que habla de la época heroica de la patología porque él es patólogo forense no hombre cuando habla de que los médicos no sabían los forenses no sabían qué líquidos eran esos que veían en el cuerpo abierto y las tenían que probar por favor pensemos en eso antes de insultar a un médico antes de decir cosas como estuvieron aquí cuatrocientos años y no hicieron la vacuna pero si no había este microscopio o sea perdón pero el avance de la humanidad pues ese es otro tenemos que leer mucha historia para vernos unos a los otros con más tolerancia por Dios santo entonces los médicos ahí probando los líquidos de los cadáveres para saber qué eran los médicos pagándoles a los resurreccionistas en Londres para que se robaran cadáveres y se los trajeran para poder disectar y luego bueno pues hubo algunos entusiastas que le daban un porrazo a alguien y se lo llevaban a vender el cadáver decían pero si pero si está fresco o sea lo acabo de hacer ahorita bueno eso sí o sea también ha habido mucho sufrimiento en esta porción que tenemos de sabiduría médica y científica y la ciencia merece mucho respeto o sea solo la ciencia nos va a sacar del brete en el que estamos metidos incluyendo el calentamiento global entonces por favor o sea yo lo que pude hacer fue escribir mi libro que aparte yo también quería ser médico pero en la clase química me di cuenta que no iba yo a llegar a ninguna parte yo oxidación reducción no entendí nada salí totalmente desconcertada dije ya murguía a otra cosa porque no lo vas a hacer y luego me di cuenta que por tal era imposible le dije a mi mamá mamá que tal que me pagan unas clases especiales de química y de biología para que yo pueda entrar al área que correspondería que sería la tres no sé como sea ahorita para asistir a presentar el examen para medicina y me dijo mi mamá que era yucateca me dijo ay dios ya te veo el primer examen que tengas tú de anatomía y te traen un muertito te echas a llorar a llorar a llorar ¿qué te pasó? le vas a decir ¿qué te pasó? y te arrasó mi mamá o sea simple y sencillamente no estoy hecha para eso yo soy lo que soy y no me queda de otra mamá que soy no, no, no no hay más que aguantar fíjate que hay una cosa que hay un orgullo en tu novela de la medicina que a mí me encantó porque el murmullo incluye a mis médicos preferidos bueno ¿quién tiene sus médicos preferidos? no, no, no a González Cruz sí lo leo con devoción además estoy leyendo unas cosas de él sobre la momificación para una sí, sí, sí sí, sí vamos es el morbo llevado a lo sublime para decirlo clarito sí, sí él tiene dos libros que son el morbo llevado a lo sublime sí entonces, bueno en eso andaba yo pero déjame enseñar pero lo más eso entonces, aquí todo el tiempo hay un murmullo de mis médicos preferidos los de Salerno sí sí la escuela italiana sí Nicolás de Salerno que es que vio el antidotario exacto ellos eran médicos yo no sé si curaban nada supongo que no supongo que les fallaban de 99 104 sí, yo también pero la verdad es que tenían ideas tan lindas sí sí hay gente incluso allí en esa tragedia espantosa ellos tienen hasta una idea de la felicidad sí perdón que lo diga a mí tener un médico feliz me parece la mitad del camino o sea sí porque creen eso me parece la mitad del camino ya se cura bueno pues ya es un extra que no está nada mal pero en aquella época eso me esa presencia ahí me me encantó me 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 oírlo todo bueno no todo el tiempo pero muchas veces pues oírlo era 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 ¿a quién tiene sus médicos preferidos? ¿a ti cuáles te gustan más de aquella época? yo voto por Salerno ¿tú por qué? y yo Avicena este también sale sí el príncipe de los médicos y el pobre de Bin Jatima que lo apedrearon porque pues andaba ya descubriendo por dónde iba la cuestión de la pandemia de 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 la plaga no entendía muy bien pero por ahí iba le pareció no sé quién le pareció herético y le lo mataron ¿no? que solía suceder con la gente que se acercaba a ciertas verdades científicas porque pues recordemos que falta todavía para que se diga y sin embargo se mueve y lo dejaron al pobre ahí encerrado y y ahora ya sabemos que claro que se mueve ¿no? pero mi favorito es Gui de Choliac yo creo y bueno Avicena y hay una bola de médicos árabes que este que me parecen formidables y ¿quién será más? déjame ver pues nada sí me gusta el Nicolás de Salerno al Antidotar me gustan mucho esos libros que mezclan sabidurías arcanas que sí son cosas de herbolaria y de de dieta que son como muy razonables y todo con unas cosas que dices ay Dios mío pero ¿qué pasó? qué locuras dice señor pero bueno la época era durísima y como dice Oden yo siento Oden tiene un poema que es una oda a los poetas medievales que les dice pero cómo le hacían con la inquisición y con los bárbaras quemando todo y los demonios y todo para escribir con esa alegría y con esa fuerza y uno ve las catedrales y dice ay guau yo sé que es un es un lugar común lo sé perfectamente pero pero una de las cosas que que me gusta hacer con el con el zoom con el google earth es ver catedrales por afuera porque pues ahora sí que a dónde vamos primero no hay nada y luego no hay no hay manera de obtener la visa y luego digo solo un una persona muy temeraria se iría ahorita de viaje pero andaba yo viendo así las catedrales porque yo no yo veo una catedral y me quedo pasmada me fascina es la obra imposible sí es la obra y a mí lo que más me sorprende es que tú la ves y parecieran absolutamente contundentes así macizas pues así eran no no yo creo que eso es pura piña eso es puro muro es puro muro pero pues que bien pero que gatazo da pero cuando pasas el muro la luz habla hijo es lo máximo es que por adentro por adentro una cosa que yo le decía a David que fue quien me llevó a ver catedrales por adentro te hace que veas para arriba el gótico te hace que hagas así y que te sientas diminuto y es una sensación muy agradable te ponen en tu lugar sí también pasa en mezquitas muy sí en las mezquitas turcas y en algunas mezquitas muy antiguas pasa que entras y ya de edad sí sí curiosamente ese grosor de afuera no te aplasta no no es el de adentro donde ya no hay grosor no sé a lo mejor estoy diciendo una tontería pero no pues entonces ya seremos dos tontos porque yo tengo exactamente bueno eso de andar sobre el mundo es durísimo no 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 ahora una pregunta más cuando vi me mito en la en la novela todos los personajes del pueblo son verdaderamente sensacionales y esas pequeñas cosas que van pasando vamos pongo un ejemplo cuando el el barbaján del carretonero digo es un barbaján perdón eso sí me encanta que sea un barbaján es un barbaján y redento y redento se inventa la excusa de robar a los muertos para que no queden mal con Dios sí no que lleguen con oros con Dios pues Dios no los va a querer y los va a correr sí pero esta idea de Dios pues atraviesa del primer renglón al último bueno hasta el capítulo 24 quiero que quede 4 en el 25 no sé qué pasa sí y entonces pero es un Dios múltiple sí porque porque no es el mismo el Dios de de alguien como Jean de Benet del principio el que el prior del monasterio carmelita que es una persona que está escribiendo un poema a la Virgen María y a las otras dos Marías y y este con este hombre que pues sí se inventa que les va a dar vajilla a los muertitos con sus anillos no sé a qué Dios se vaya a enojar en la entrada del paraíso porque Dios dijo en el sermón de la montaña que era más fácil que entrar a un camello por el ojo de una bruja que un rico al reino a los sierros entonces para que no los vayan a confundir les va a robar hasta los chones y se los va a poner él para salvarlos no vaya a ser que vayan a tener un problema de aduana en la entrada ¿no? claro yo tengo para mí eso yo lo inventé y me puse de muy buen humor el día que lo logré como armar que es un una típica estratagema medieval sí ahí están todos los cuentos de Canterbury sí y están Tristán y Solda que son unos mentirosazos que por ejemplo Tristán se desfraza de barquero y carga a Solda ¿no? en un momento del Tristán de Perú y y la hacen jurar porque si no le van a hacer un juicio de Dios ¿no? y ella dice a mí no me ha tocado más que mi esposo y el barquero que me acaba de traer sí pero el barquero es Tristán claro que ella es una tocada de de veras exactamente pero ella ella estrictamente dijo la verdad y durante toda mi vida que me alimenté de esos libros he dicho mentiras de ese tipo yo para para mí misma para que le digo a David por ejemplo eso no es una mentira eso es una verdad por adelantado cuando digo algo que ya hice y todavía no hago y me dicen es una mentirosa eso no tiene ¿cómo se nota está sacando tus chismes medievales y tus estratagemas me valen para ser mentirosas y salirte con la tuya y pues sí así como así como Nicolás el carretonero que que está hay ciertos trucos que son como trucos de la escuela de aquí pero también otros trucos que he leído en otros miles de crónicas de la edad media de cómo practicaban como por ejemplo los disquemagos eso no lo puse porque se me hacía ya como directamente volarle algo a Chaucer a quien amo con todo mi corazón pero que por ejemplo decían voy a hacer una magia y hacían así y soltaban sal encima de la hoguera y salían unas llamas verdes ¿no? o azufre o no sé qué y entonces hacían unas magias por ejemplo eso de meter un huevo de codorniz relleno de jugo de betabel para fingir la virginidad bueno pues esa es una treta que leí en no me acuerdo cómo se llama el libro ahorita pero tengo miles de libros de de hasta trucos de ese tipo o de cuestiones de afeites de cosméticos entre los que están conservadas esas cosas claro y la virginidad a mí mi consentido de esos trucos muy cercano a aquella época es pared ambroso es pared sí cómo no el de monstruos y el prodigio exacto cómo te debes de disfrazar de mendigo para conseguirte una lanza eso me pareció nada más que me dio asquito y no pude da un asco horrible porque tienes que cortarle la mano a un ajusticiado y agarrarla con la tuya propia cortarle agarrarla como así digamos o sea como y entonces va a estar toda pues pues dada en la torre ¿no? y así con esa mano pide limosna y bueno todo el mundo horrorizado saliendo de misa pues te y ya o una mujer muy famosa que se metió una tripa se metía una tripa de cordero en el rabo y luego fingía que estaba prolapsada ¿no? y entonces decían miren cómo traigo la tripa de fuera pero pues no era suya era de un de un borreguito que compraba ahí en el carnicero hasta que la cacharon y masticaban jugos de zarzamora con cosas que hacían espuma y se arrastraban y fingían convulsiones y claro pues todo el mundo les daba o sea y si esa literatura está llana de picaresca la literatura medieval sí en realidad eran unos pícaros unos pícaros absolutos 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 eso me y curiosamente esa edad media nada tiene que ver con la que se ven las escuelas no no esta la de las escuelas es una edad media como juarista donde todo todo es es horrendo sí en cambio es luminosa es sí hay que oír su música yo me pasé oyendo a un compositor que se llama Guillaume de Machaut durante el tiempo que escribí la novela ah que felicidad porque hay música muy alegre en una edad media claro casi toda es la que ha llegado hasta nosotros es música sacra pero hay danzas muy bonitas hay música profana muy bonita muy dulce para para sobrevivir como un ser humano entre semejantes violencias y horrores necesitas un arte muy poderoso y lo crearon sí lo crearon y ese sabes también quien me encantó que sale quien sale una vez y en un renglón y me encantó el nombre con el que lo designas Artús sí sí porque los niños están hablando del rey Arturo de los lobizones que se convierten de los niños que son que se convierten en lobos sí los lukaru eso eso me encantó me encantó y vamos he de confesarte que ese esa línea a mí yo en ese momento tuve un recuerdo maravilloso 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 me acordé de uno de los libros que me hicieron repensar todo mi oficio y mandar un demonial de cosas al diablo ¿cuál libro? La historia del oso la historia del oso de Pastoriu no lo he leído tienes que leer la historia del oso ya ves que él es un las cosas estas de heráldica que son maravillosas preciosas preciosas sí y Arturo es el oso el oso Arturo es Ursus Ursus entonces él cuenta él escribió una historia del oso como ser pagano y te cuenta de estos guerreros nórdicos cómo se les meten los espíritus de los lobos cómo se les meten los espíritus de los osos sí los berserkers exacto y te cuenta esta cruzada incluso que hay contra ellos sí sí ahí va lo tengo que leer es una joya ese es uno yo cuando lo leí yo dije pero qué idiota soy cuántas cosas he dejado de interesarme que valen la pena como los osos los osos valen muchísimo la pena yo estoy totalmente de acuerdo los osos son una gran cosa sí son la neta del planeta son verdaderamente un sueño a mí me parecen maravillosos los osos y ese me acordé eso también te lo tengo que agradecer es un libro que me avivó tantos recuerdos bueno no no físico pues estoy rujo pero no tanto pues sí no 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 yo no estuve ahí no tampoco ni yo ni yo ni ganas ni ganas no 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 la gente me pregunta cosas así como te gustaría vivir en la edad media pero pues sí si no estoy loca ¿cómo me no de ninguna manera gracias a Dios beso todos los días del calendario porque estoy en esta época aunque me haya tocado esta pandemia claro eso es lo 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 verdaderamente de menos sí entrar en la época a mí me pareció verdaderamente maravilloso y es un libro que me llenó de 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 recuerdos porque todo el tiempo estaban apareciendo pequeños guiños que 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 te dejan pasmar y son guiños de un poder pavoroso como Artús como la escuela de Salerno como como el vino como el vino mezclado con 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 la dormidera sí las cosas a mí me parecían eran recuerdos y recuerdos y recuerdos es decir me recordé toda la época pero fíjate te quiero hacer una pregunta re difícil a ver porque esto está está raro tiene que ver con algo que yo creo entonces a lo mejor ya por eso ya de entrada puede ser una burrada no creo no 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 sí sí hombre te puedo dar una lista larga 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 fíjate cuando yo yo descubrí a la peste por el renacimiento ajá y todo el mundo me habla del renacimiento y cada vez que el suelo hablar a mí no me suena lo que ellos dicen con lo que yo había leído o con lo que yo pensaba todo el mundo habla de la luminosidad del renacimiento de ya sabes todas estas cosas que todo el mundo dice para qué me detengo en ellos y curiosamente yo veía otro renacimiento yo veía la respuesta de la peste ajá por primera vez el hombre dice oye vamos a meterle orden a la naturaleza y debo devolverme amo y señor de la naturaleza sí el problema es cómo controlo a este animal espantoso pues la naturaleza no es poca cosa bueno por lo menos allá en el pueblo si es brava y entonces vamos a crear ciudades con siete murallas circulares cada una creada con un metal distinto para que atraiga los efluvios del cosmos y nada nos haga daño o vamos a crear el departamento de fotografía de Sanborns esa es la nueva transidad sí sí es como el departamento de fotografía de Sanborns y con eso la vamos al templo de Salomón y vamos a vamos a dominarla es la época de los brujos sí cómo no hay muchísimos cuando ves a Fichino tú dices este sí sabía de magia y John Dee exacto o Shakespeare hablando de esta cadena que va de los ángeles a los minerales y en México está el hombre tú cómo la ves cómo veo el renacimiento sí no sé si lo ves igual yo sé que no tiene que ver con el libro pero es una curiosidad que yo tengo bueno yo tengo una hipótesis acerca del renacimiento y yo en el renacimiento está Shakespeare y ya con eso yo ya ya y bueno comienza el barroco aparece Cervantes casi son contemporáneos bueno entonces y aparte bueno hay una alineación en el barroco en España que basta como para hacer como un millón de premios Nobel o sea Quevedo Góngora López pero hay una cosa que me gusta del renacimiento que es que por necesidad hubo que cambiar a Dios del centro y poner al hombre al centro ahora yo tengo una esperanza que es una esperanza que que de veras ojalá es un deseo muy ardiente ven el hombre de Vitruvio que está así en lo de en lo de sí en lo de Da Vinci por ahí teníamos David y yo un libro de alianza que tiene el mismo círculo del universo con un monjecito así que es el medieval un monjecito románico que tiene una cara de susto y que tiene esos rasgos del románico que alguna gente hasta cree que son pueriles y lo que sería ideal después de entender que estamos al borde de extinguir el planeta nosotros sería que se quite al hombre y se ponga al planeta en medio con el hombre los animales las plantas el mar una visión que fuera el planeta en medio ¿no? eso es lo que a mí me gustaría y lo que me gusta del renacimiento es que se empezaron a conocer muy mucho mejor a los clásicos griegos y latinos sí eso eso es algo que yo amo mucho porque la interrupción sí es tremenda ¿no? este entre mis libros favoritos hay hay uno que se llama La pavorosa revolución que trata sobre la caída del imperio romano y fue una caída gradual pero no por eso menos horroroso no, 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 no se ha llevado un par de siglos sí y hay por ejemplo Roma de ser Roma o sea imagínense el hipódromo lleno de gente las carreras y no sé qué los aurigas y luego los edictos que decían si no tiene nada que hacer cerca del Capitolio no traiga los carruajes porque ahí se llenan las calles o sea completamente familiar ¿no? y las escoltas de los políticos que no anden con escoltas porque luego se pelean las escoltas entre ellos yo decía bueno esto no puede ser cuando estaba leyendo y de repente esa Roma se convierte en una especie de ruina gigantesca con ecos en la noche con los globos corriendo sobre el tíber congelado no hombre yo decía ¿qué es esto? pobres cuates yo creo que por eso los adoro tanto a los medievales del principio y a los del final yo después de esta novela empaco me chivas y me voy al siglo octavo porque necesito estar en un siglo donde todos estén efervescencia y subiendo porque quedé tristísima después de la escritura de esta novela y luego el siglo XIV se pone bien grueso y de Juana de Arco se acaba se acaba fío y aparte tienes la guerra de los cien años tienes cosas que no están buenas yo ya no puedo yo ya me da una tristeza horrible entonces yo aparecen dos serial killers este aparece y Gilder Ray y Ersemet Bathory entonces yo ya verdaderamente no doy una y me voy yo en 1350 yo agarro yo que soy una chilanga de la corona de Nápoles del siglo XXI agarro mis chivas y me voy al siglo octavo me voy yo fíjate que yo había pensado un viaje parecido pero no al octavo ¿a cuál? yo había pensado irme a platicar con Tomás con Tomás de Aquino sí qué bonita figura sí que el tipo era un era brillante sí vamos él me reconcilió con la vida sí aunque sigo sin creer en Dios sigo él me reconcilió con él sí cómo no una figura muy entrañable y un siglo muy bonito pero pero yo prefiero un siglo más animadón o sea muy violento ahora lo que pasa es que vení a mí yo doy muy bien para ser compañero ahí con 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 Tomás panzón con una capacidad para estar sentado brutal entonces ya con escribiendo estarías feliz ahí tomándole la punta al doctor al doctor Aquinate exacto ahí yo la podríamos pasar a todo aunque al final pues fuéramos unas tinajas incapaces de moverse por nosotros pero levitó acuérdate claro entonces a pesar del sotonelaje sí es cierto levitó entonces bueno esa es una ventaja flotaríamos y la pasaríamos sí por flotarían por los pasillos de monasterio eso ya me encanta me encanta me encanta flotar por los monas por cualquier pasillo sí a mí también me gustaría sí sería padre yo yo recomiendo no el ocho yo recomiendo el trece pero bueno ¿quién se puede ir yo me voy al ocho al siglo que quiera yo 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 quiero a Tomás Agustín ni loco ay pero fíjate que el otro día estaba leyendo sus últimas cuando ya están los bárbaros en la ahora sí como dice están los bárbaros en la entrada ¿no? y me da mucha tenura ya muy viejito los bárbaros por cierto eran otros cristianos no vayan a creer que estaba tan terrible la situación eran otros cristianos pero pero me da mucha tenura este es una figura con la que yo tengo que hacer las paces les recomiendo mucho yo voy a empezar apenas con mis estudios este de San Agustín pero hay una edición anotada de Hannah Arendt que leía mucho a San Agustín entonces este creo que Hannah Arendt es una buena recomendación para y para todo para lo que sea ¿no? entonces este ella ella recurría una y otra vez al pensamiento de San Agustín yo recurro mucho porque es un hombre que vivió la vida hasta el tope fue un gran pecador antes de ser un santo y dice una cosa que me que me interesa mucho la virtud no existe si no pudiera existir el pecado entonces el chiste no es que no se nos ocurra ser malos sino que nos abstengamos con todo el alma fallando y una y otra vez de ser entonces eso me sube mucho el ánimo porque yo soy una persona que mete la pata una y otra vez y pensar y también tiene cosas muy bonitas sobre el arrepentimiento y el remordimiento dice que quedarse en el arrepentimiento es muy narcisista porque se convierte en autocompasión entonces que hay que arrepentirnos y hay que levantarnos y tratar otra vez y como diría no sé quién creo que creo que ahora sí que Beckett para que vean qué rápido brinque de siglos tratar equivocarte otra vez y tratar equivocarte mejor a la siguiente o como sí sí fue bueno eso está un poco triste José no él es un hombre feliz pues la subida de la piedra puede ser entretenida pero el decir ya cayó otra vez pues está medio trito es la historia de nuestra vida la piedra la piedra se luzca cada semana sí exactamente y cada vez que la subimos es una piedra igualita pero diferente sí digo una tontera pero pero es así no 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 es una tontera es una piedra igualita y por el simple y sencillo hecho de que la volvemos a subir ya es diferente es diferente eso es bonito queridísima pues ya nos tenemos que ir pero miren ahorita mismo lo que van a hacer es que se me consiguen una máscara con una nariz larga 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 y en rellena de flores exacto en la punta le retacan hartas flores no le vayan a retacar flores de ajo no sirven esas son del diablo sí hay que retacar flores bonitas se ponen su máscara salen corriendo como desaforados miren les queda una hora hora del centro que gana la librería y se lo cumple si no lo leen van a cometer el error más grande por lo menos de este año a reserva de que se superen bueno pero si se superan está difícil le ande por favor ay gracias José Luis y muchas gracias gracias a Javián gracias a ti gracias a Garni gracias a ERA gracias a Bookmade gracias a todo el mundo sí gracias a ERA que en el momento más duro vean lo que hizo ERA y Bookmade y Bookmade que es esto que está aquí que es como un como un gatito como un algo como un gatito con lentes sí como un gatito con lentes que se la rifaron en el momento más duro sí estoy muy agradecida gracias José Luis también te agradezco ustedes no lo saben pero ahorita nos vamos a ver Verónica y yo otra vez para grabar una cosa que no les digo que es para que sepa con las aventuras del rey Arturo del rey Arturo José Luis Trebalara y de su flaco escudero que soy yo eso muy bien entonces nos veremos en un ratito te late que descansamos 10 sí claro que sí cómo no en 10 nos enchufamos de momento adiós bye bye